... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Finalizamos casi la semana, viernes 30 de agosto de 2013. Comenzamos con titulares. Mañana llega la gran cita cultural de este verano en Alaurín el Grande, en la noche creativa EONOE. Una jornada en la que habrá conciertos, exposiciones y actividades gastronómicas... ...y a la que están invitados todos los alaurinos y vecinos de la comarca. Hoy ha sido el último día del campamento de verano para los 115 niños que han estado apuntados este mes. Una jornada que los niños han celebrado acudiendo a un parque de bolas y a una pastelería. Entre julio y agosto han sido 450 los jóvenes que han pasado un verano de lo más movido. La semana que viene comienza el plazo de inscripción para que los niños de la localidad... ...se apunten a las primeras escuelas deportivas municipales que se van a poner en marcha. En concreto, el lunes se abre el plazo para el fútbol y el atletismo y el martes para el patinaje. El alaurino cuenta con una gran cantera que se prepara cada año para afrontar la liga de la mejor forma posible. En este sentido, el equipo infantil B del club ha comenzado su pretemporada entrenando con mucho esfuerzo... ...para estar preparados al máximo para la liga que comenzará en octubre. Su principal objetivo será conseguir los mejores resultados en cada partido. Hoy ha finalizado un curso intensivo de verano de encaje de bolillos... ...que durante los últimos días se ha desarrollado en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande... ...con gran satisfacción por parte de las alumnas asistentes. Ya mañana sábado comienza uno nuevo, esta vez de bordado en tul... ...para la elaboración de prendas como la mantilla. Comenzamos. Ya apenas faltan horas para la llegada de la especial velada... ...que viviremos todos mañana en Alaurín el Grande con la Noche Creativa E.O. Noé. Una iniciativa de la que les hemos hablado cada día en este informativo... ...y que emprendida por el Ayuntamiento de la localidad... ...traerá consigo multitud de actividades culturales y de ocio para todos los gustos y edades. La Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma... ...nos habla de cada una de ellas y nos invita a esta especial noche de mañana. Ya está todo prácticamente listo para la llegada de una especial noche... ...que todos los vecinos de Alaurín podrán vivir mañana mismo a partir de las 8. Como ya sabrán, hablamos de la Noche Creativa 2013 E.O. Noé. Una iniciativa que ya se llevó a cabo por primera vez el año pasado... ...con un éxito rotundo, por lo que este año el Ayuntamiento de Alaurín... ...ha decidido volver a repetir la exitosa experiencia. Los vecinos podrán disfrutar y participar esta noche de un conjunto de actividades... ...en las que tendrán cabida la música, la poesía, las exposiciones, gastronomía o talleres... ...y en las que participarán artistas locales y de fuera... ...dando a conocer su arte y deleitando a los vecinos que deseen asistir... ...y todo ello distribuido desde la Biblioteca Municipal... ...hasta la Casa de la Cultura y más calles céntricas aledañas. Son actividades donde van a participar desde jóvenes hasta mayores... ...tendremos distintos talleres que se llevan a cabo en nuestro municipio... ...como son el taller de óleo, el taller de pilates, el taller de bolillos... ...después tendremos también la participación de jóvenes artistas... ...de nuestro municipio, cantantes como es el Ciliguero... ...que estará en la zona de lo que es calle San Sebastián... ...en lo que es Plaza Baja también tendremos tarifa plana... ...y tendremos exposiciones de Minus San Martín... ...del escultor Juan Manuel Reyes... ...que estará también en la zona de la biblioteca... ...y también podremos disfrutar de actividades para los más pequeños... ...exposición de fotografías también de Juan Carlos Pong... ...y en la Biblioteca Municipal pues tendremos sobre las 10 de la noche... ...un recital poético a cargo de Juan Crisóstomo. Precisamente el recital poético de Juan Crisóstomo a partir de las 10 de la noche... ...en la Biblioteca Municipal será uno de los platos fuertes de la noche... ...bajo el nombre de Dale Vida a Tus Sueños... ...se tratará de un recital de poesías interpretadas... ...además de por el conocido Rapsoda Alaurino... ...por cinco aficionados más a la poesía... ...que recitarán versos de famosos poetas y escritores... ...como Mario Benedetti, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado... ...Pablo Neruda, Lope de Vega, Becker o Luis Cernuda, entre otros. También la exposición de esculturas de Juan Manuel Reyes... ...en la sala de exposiciones... ...dará una nota más de arte a la intensa noche de mañana... ...cuyas actividades sigue exponiendo... ...la teniente alcalde del Ayuntamiento, Toñi Ledesma. En la Casa de la Cultura también habrá música... ...a cargo de Elisa Montoya... ...y bueno, cada uno de los rincones de nuestro municipio... ...pues acogerá una actividad... ...donde podrán participar jóvenes y mayores". Como novedad, este año se ha invitado... ...a los comerciantes de la zona a abrir sus puertas esa noche... ...para que los vecinos asistentes puedan visitar sus comercios... ...y de esa forma dar a conocer sus productos... ...en lo que han denominado Shopping Night. Estarán abiertos los comercios de la zona... ...estarán por supuesto pues también los bares... ...ofreciendo pues nuestra gastronomía más típica... ...tendremos catas de vino... ...en la zona de Calle Cruz también abrirán los comercios... ...y tendremos pases de modelo... ...de la ropa de nueva temporada... ...y por supuesto pues el Museo del Pan... ...que también ofrecerá la ya tradicional cata de pan... ...que ofreció también el año pasado y en otras oportunidades... ...también nos ha deleitado con esa cata de pan... ...también tendremos un mercadillo de artesanía... ...y otras muchas actividades... ...que como ya he dicho pues estarán a lo largo... ...de lo que es Avenida Gerald Brennan... ...Calle Cilla, Plaza Baja, San Sebastián y Calle Cruz... ...y desde el Ayuntamiento pues por supuesto... ...pues invitar a todos nuestros vecinos... ...a jóvenes, a pequeños y a mayores... ...a que participen en esta noche creativa". Y aparte de todo el programa expuesto para la Biblioteca Municipal... ...también se podrán visitar las fundaciones... ...Geral Brennan y Gustavo Torlichen... ...y disfrutar de la exhibición de spinning... ...a cargo de Sport Center Evolution... ...mientras en el Parque de la Legión... ...tendrá lugar los talleres infantiles... ...y el espectáculo infantil Caramba... ...por su parte la Plaza Baja será el escenario... ...tanto para una sesión del DJ Juan y Gómez... ...como para el recuerdo de los años 80... ...de la mano del grupo Tarifa Plana... ...completarán las actividades... ...exposiciones de esculturas y fotografías... ...la actuación del grupo El Cirguero y sus Flamencos... ...y un recital de clarinete a cargo de Lisa Montoya... ...para todos los interesados que quieran más información... ...recordar que el programa de actividades... ...está a su disposición en la página web del Ayuntamiento. Pues ya lo sabés, a disfrutar de la noche creativa EONOE... ...mañana sábado por las principales calles... ...el centro de Alaurín el Grande. Seguimos nosotros con más noticias... ...después de un mes de juegos, excursiones y mucha diversión... ...hoy ha concluido el campamento de verano... ...en esta ocasión los niños han estado... ...en un parque infantil y en una pastelería... ...un gran cierre para un turno... ...en el que el campamento les ha dejado a estos pequeños... ...un buen sabor de boca. Después de dos meses de verano llenos de numerosas... ...y diferentes actividades... ...tanto formativas como de ocio... ...el campamento cierra un curso más con un balance muy positivo... ...ya que han sido muchos los niños que han vuelto a participar... ...este año en esta iniciativa. Bueno pues hoy termina, finaliza el campamento de verano... ...del mes de agosto... ...y desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...pues hacer un balance muy positivo... ...de estos dos meses de campamento... ...en los cuales pues han participado más de 450 niños... ...en estos dos meses... ...es decir que en el mes de agosto hemos tenido 115 niños... ...en el campamento, una cantidad importante. Y es que cada año el campamento abarca un mayor número de actividades... ...en las que los niños aprenden a la vez que se divierten... ...juegan y hacen muchos amigos. Un campamento que ha estado lleno de actividades... ...de actividades de ocio sobre todo... ...y también algunas formativas... ...en las que los niños pues han tenido todos los días... ...talleres de inglés... ...han tenido actividades deportivas... ...han tenido salidas a panadería, a pastelería... ...han hecho talleres de avalorio... ...talleres de yoga, de inteligencia emocional. Las monitoras del campamento han acabado el mes muy satisfechas... ...por el trabajo que han realizado... ...pero sobre todo por lo bien que lo han pasado los pequeños... ...en estas semanas... ...y todo lo nuevo que han aprendido. El campamento ha sido muy divertido para los niños... ...los niños han salido muy gratificados... ...de todas las actividades y salidas que hemos hecho... ...durante el campamento. Lo positivo que yo le veo a esto... ...porque los niños conocen a otros niños... ...porque aprenden un montón... ...porque también todo el verano entero... ...para que no olviden esa rutina que tienen durante el invierno... ...de asistir a clases. Hoy la jornada ha destacado por la visita del grupo más pequeño... ...al parque infantil de la localidad Mundo Mágico... ...donde los pequeños lo han pasado a los grandes desayunando... ...y jugando en los castillos de bolas... ...mientras tanto los más mayores han visitado José Miguel Pasteleros... ...allí han tomado un delicioso desayuno muy completo. Han venido anteriormente y han estado compartiendo con nosotros... ...un rato dentro del laborador... ...vinieron, creo que recuerdo que fue el martes... ...aquí estuvimos haciendo algunas cosillas con ellas... ...y hoy vienen ya pero para terminar digamos... ...lo que es el campamento de este verano. Pues primero hemos estado en la escuela de música... ...jugando y enseñándonos los instrumentos... ...y hemos venido a desayunar a la pastelería... ...porque me ha gustado mucho el campamento de este año. Unos niños que el verano que viene querrán repetir... ...después de estos meses llenos de excursiones y talleres... ...donde han aprendido y disfrutado tanto todos juntos. Y nosotros ya con esta noticia les recordamos a continuación... ...que el próximo lunes se abre el plazo de inscripción... ...para apuntarse a las escuelas municipales de atletismo y de fútbol... ...y el martes comenzará el plazo para el patinaje. Después del calor del verano... ...muchos niños vuelven a practicar deporte en estas fechas... ...y por ello el área de deportes de Alaurín el Grande... ...abre en septiembre el plazo para que se apunten... ...a cualquiera de las distintas escuelas deportivas municipales... ...que hay en la localidad. El próximo lunes 2 de septiembre... ...podrán apuntar a sus hijos a la escuela de atletismo... ...que cuenta con 60 plazas... ...o también a la escuela de fútbol... ...que tendrá 190 plazas. Y ya un día más tarde, el martes día 3... ...comenzará el plazo de inscripción... ...para la escuela municipal de patinaje... ...que contará con 45 plazas. La meta, como siempre a edades tempranas... ...es formar mientras se divierten. El objetivo de estas escuelas es educar jugando... ...nosotros el objetivo establecido como... ...he dicho es que los alumnos aprendan... ...una cierta de reglas y normas... ...y en todo momento... ...lo que se pretende es formar a personas... ...el siguiente escalón... ...pues como ya viene dentro de la normativa... ...sería el deporte rendimiento... ...y ya de ello se ocupan los club... ...y es formar a jugadores. Si tienen cualquier duda... ...o simplemente desean informarse... ...sobre las distintas posibilidades... ...pueden pasarse por el área de deportes de la localidad. Pues recuerde si están interesados... ...en alguna de estas disciplinas deportivas... ...pueden realizar sus inscripciones... ...a partir de la semana que viene. Seguimos con más noticias, cambiamos de asunto... ...nos vamos ahora con una noticia... ...de la que nos hemos hecho eco... ...en los medios de comunicación... ...y es que el Servicio Andaluz de Salud... ...es el que más está recortando en sueldos... ...a los empleados de sanidad de toda España... ...según comisiones obreras... ...el SAS recortó un 26% de salario desde 2010. La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Andalucía... ...realizó un estudio que sitúa al Servicio Andaluz de Salud... ...como el que realizó mayores recortes económicos... ...a sus trabajadores dentro del Sistema Nacional de Salud... ...con una pérdida del 26% respecto a sus retribuciones... ...en el año 2010... ...así como pidieron a la Junta... ...que ponga fin al Plan de Ajuste Financiero de 2014... ...restableciendo el derecho de su personal... ...al cobro de las dos pagas adicionales. Este sindicato atribuye a la Junta... ...el recorte de las pagas adicionales... ...el prorateo de vengado de la paga extra de Navidad... ...la disminución del 1% en las cuantías... ...de los conceptos variables... ...la ampliación de la jornada... ...o su afectación a guardias y continuidades asistenciales. En este sentido resalta que el recorte más importante... ...que sufrió la plantilla del SAS... ...corresponde a las retribuciones... ...de las pagas extras y adicionales... ...sumando un montante total de 142.311.000 euros... ...algún el sindicato... ...que también lamenta que en menos de tres años... ...cada empleado de la Sanidad Pública andaluza... ...ha perdido de media una cuarta parte de su salario. Además este porcentaje aumenta casi la mitad... ...de sus retribuciones... ...algo que califican como el recorte más severo y brutal... ...de todos los que se han realizado... ...en los servicios autonómicos de salud. Y nosotros ya con esta noticia nos marchamos... ...durante unos minutos a publicidad... ...y a nuestra vuelta seguiremos con más información... ...les hablaremos de uno de los equipos de la cantera... ...del Alaurín o de los chicos del Infantil B... ...que también han comenzado durante estos días... ...los entrenamientos... ...también les informaremos acerca de un corte de luz... ...para el próximo lunes en algunas zonas de Alaurín... ...y finalizaremos este tiempo de noticias... ...marchándonos hasta el último día... ...del curso intensivo de bolillos... ...que durante estos últimos días... ...se ha llevado a cabo en la Casa de la Cultura. Y ya de vuelta de la publicidad... ...seguimos este informativo... ...nos vamos con deportes... ...y les hablamos de la cantera del Club Deportivo Alaurino... ...los niños del equipo infantil B... ...han comenzado la pretemporada... ...entrenando muy duro para formarse... ...y estar preparados para la liga... ...que comenzará en octubre... ...hoy podrán ver cuáles son sus principales objetivos... ...para este año. La cantera del Club Deportivo Alaurino... ...llega con más fuerza que nunca en esta pretemporada... ...y es que el equipo infantil B... ...ha empezado a entrenar con muy buenos propósitos... ...para la liga que comenzará en octubre... ...en general son muchos los niños... ...que cada año repiten y entrenan en el club... ...y muchos otros nuevos... ...que se animan a participar y jugar... ...a este divertido deporte. Llevamos una semana con esta empezando... ...hicimos unas pruebas para seleccionar... ...los niños que se iban a quedar en el club... ...y hemos... ...han quedado 22 en la plantilla... ...a falta de unos cuantos... ...que yo creo que venderán... ...y nada, esta es la primera semana... ...la semana que viene entramos tres días... ...y ya tenemos el sábado que viene el primer partido". Estos pequeños futbolistas ponen todo de su parte... ...para dar el máximo en cada entrenamiento... ...ya que muchos son veteranos en el club... ...y cada año aprenden más... ...y consiguen un mayor nivel. Bueno, yo llevo ya... ...desde Benjamín... ...llevo cinco años... ...y lo que me gustaba más era jugar fútbol. Me apunté porque tenía... ...que me gustaba... ...me guste mucho este deporte. El principal objetivo de la cantera de la Laurino... ...es formar a los pequeños... ...al igual que en el caso de este equipo... ...que intentará además... ...conseguir los más buenos resultados en cada partido... ...esforzándose en los entrenamientos... ...y jugando en equipo. Principalmente formación... ...porque son niños de primer año... ...casi todos... ...y el objetivo es principalmente formación... ...con el objetivo de que... ...se haya un buen grupo... ...para el año que viene... ...pues la mayoría siga... ...y haga un buen año el año que viene. Bueno, el objetivo es... ...quedar bien en la liga... ...formarnos bien como grupo... ...y conseguir los máximos de puntos. Un equipo dispuesto a darlo todo... ...para obtener buenos resultados... ...jugando al más alto nivel... ...además de, cómo no... ...disfrutar mucho... ...practicando este saludable deporte. Pues mucha suerte para el inicio de la temporada... ...para estos pequeños del infantil... ...y para todos los equipos de la cantera... ...del Alaurino. Nosotros cambiamos de asunto... ...y a continuación les avisamos... ...sobre un corte de luz... ...que tendrá lugar... ...este próximo lunes... ...en algunas zonas de Alaurín. Desde la compañía sevillana de electricidad... ...se avisa de que por motivos... ...de diversas tareas de mejoras en la red... ...el próximo lunes... ...se producirá un corte en el suministro eléctrico... ...en horario de 9 de la mañana... ...5 de la tarde. Las zonas afectadas serán... ...las calles Fuenjirola... ...Torremolinos, Marbella, Antonio Machado... ...y zonas colindantes... ...intervienen Sevillana, Melfosur... ...y los servicios operativos de electricidad... ...del Ayuntamiento... ...si los trabajos finalizan antes de lo provisto... ...inmediatamente se restablecerá el suministro... ...y para más información... ...pueden llamar al teléfono 902-516-516. Pues avisados quedan de ese corte de luz para el lunes... ...nosotros continuamos con más noticias... ...hoy ha finalizado... ...el primero de los cursos intensivos de bolillos... ...que se están organizando en la Casa de la Cultura... ...el balance ha sido muy positivo... ...por el gran aprendizaje que han tenido las alumnas... ...además mañana mismo comienza otro taller... ...de bordado en tul... ...para abanicos, mantillas y pañuelos. Las amantes de las labores de encajes de bolillos... ...han vivido una semana de diversión y aprendizaje... ...gracias al taller de encaje de bolillos... ...destinado a profesoras... ...que han aprendido distintas técnicas... ...para la elaboración del encaje inglés... ...italiano u holandés contemporáneo... ...han sido cuatro días de duro trabajo intensivo... ...que al final ha tenido su recompensa. Pues ha sido un taller muy intensivo... ...porque date cuenta que hemos estado trabajando... ...todo el día... ...y es necesario porque yo vengo de muy lejos... ...y hay que aprovechar a la profesora... ...pero las alumnas que son inteligentes... ...como digo siempre yo, la gente andaluza... ...pues lo ha aprovechado mucho y han hecho muchas piezas. Bueno, estamos todas muy contentas... ...porque aunque el resultado se vean cositas pequeñitas... ...y no se vean encajes grandes... ...pero la técnica es fabulosa... ...ya te dije anteriormente... ...que esta técnica para aplicarla a nuestros encajes es maravillosa... ...y hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. Y mañana mismo comienza el segundo de los talleres... ...que va a acoger la Casa de la Cultura... ...gracias a la cesión de las instalaciones... ...por parte del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...será debordado en TUL y lo dará una profesora de Jaén... ...también será intensivo de cuatro días de duración... ...a jornada completa. Mañana empezamos un curso de cinco días debordado en TUL... ...para hacer abanico, mantilla, pañuelos... ...es una cosa también muy bonita que ya la iréis viendo... ...y en aprender, eso también, cositas bonitas... ...para que la gente tenga cositas nuevas que aprender". Por último el tercero de estos talleres de verano... ...comenzará el próximo 15 de septiembre... ...y será conducido por una experimentada profesora... ...de encaje de bolillos llegada desde Rusia... ...que al igual que ya hiciera el año pasado... ...mostrará a las alumnas nuevas e interesantes técnicas... ...de elaboración de bolillos y encajes. Recordar también que mañana en la noche creativa... ...habrá una exhibición del curso de bolillos... ...que se imparte desde el Centro Municipal de la Mujer. Y nosotros ya tras esta noticia... ...llegamos al momento de conocer qué tiempo tendremos... ...en nuestra localidad y provincia durante este fin de semana. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga... ...traerá consigo cielos con intervalos nubosos... ...con posibilidad de precipitaciones débiles... ...aisladas en el litoral y las sierras litorales... ...disminuyendo a poco nuboso por la tarde... ...con nubosidad de evolución en las sierras. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambio... ...so el ligero descenso... ...y las máximas el ligero ascenso... ...los vientos serán de componente este, flojos a moderados. Por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande... ...será de cielos despejados con temperaturas mínimas... ...de 19 grados y máxima de 28... ...los vientos serán moderados... ...de componente este y sudeste durante todo el día. Y tras haber conocido el tiempo para este fin de semana... ...nos hemos situado en la recta final de este informativo... ...aunque antes de marcharnos como siempre... ...les recordamos las noticias más interesantes en titulares. Mañana llega la gran cita cultural de este verano... ...en Alaurín el Grande... ...en la noche creativa EONOE... ...una jornada en la que habrá conciertos... ...exposiciones y actividades gastronómicas... ...y a la que están invitados... ...todos los alaurinos y vecinos de la comarca. Hoy ha sido el último día del campamento de verano... ...para los 115 niños que han estado apuntados este mes... ...una jornada que los niños han celebrado... ...acudiendo a un parque de bolas y a una pastelería... ...entre julio y agosto han sido 450 los jóvenes... ...que han pasado un verano de lo más movido. La semana que viene comienza el plazo de inscripción... ...para que los niños de la localidad... ...se apunten a las primeras escuelas deportivas municipales... ...que se van a poner en marcha... ...en concreto el lunes se abre el plazo para el fútbol... ...y el atletismo y el martes para el patinaje. El alaurino cuenta con una gran cantera... ...que se prepara cada año para afrontar la liga... ...de la mejor forma posible... ...en este sentido el equipo infantil B del club... ...ha comenzado su pretemporada... ...entrenando con mucho esfuerzo... ...para estar preparados al máximo... ...para la liga que comenzará en octubre... ...su principal objetivo será conseguir... ...los mejores resultados en cada partido. Hoy ha finalizado un curso intensivo de verano... ...encaje de bolillos que durante los últimos días... ...se ha desarrollado en la Casa de la Cultura... ...de Alaurín el Grande... ...con gran satisfacción por parte de las alumnas asistentes... ...ya mañana sábado comienza uno nuevo... ...esta vez de bordado en tul... ...para la elaboración de prendas como la mantilla. ...y ya tras el resumen de noticias nos despedimos... ...aunque antes les dejamos con las mejores imágenes... ...de ese último día para los pequeños del campamento de verano... ...del mes de agosto... ...del que han podido disfrutar de muchas actividades... ...con estas imágenes les dejamos... ...y tras este informativo... ...les vamos a dejar con un programa especial del recuerdo... ...y una interesante conferencia... ...realizada aquí en nuestra localidad... ...en octubre del año pasado... ...llamada Herramientas para Conocernos... ...un especial que también podrán volver a ver mañana... ...a partir de las 10 de la mañana... ...y de las 4 de la tarde... ...recuerden que este informativo también lo pueden ver... ...en sus repeticiones a las 9 y media de la mañana... ...y a las 3 y media de la tarde... ...nos pueden seguir por internet... ...en la página web del Ayuntamiento... ...www.alaurinelgrande.es... ...o en el canal de Youtube, ATV Canal... ...o seguirnos a través de Alaurín Radio... ...a través del 107.0 a las 9 y media de la noche... ...también cada noche... ...nosotros volveremos con más actualidad... ...de Alaurín el Grande... ...en una nueva edición de este informativo... ...y será el próximo lunes a las 9 y media de la noche... ...así que hasta entonces... ...que pasen un estupendo fin de semana... ...que disfruten de la noche creativa... ...a EO Noé de mañana por la noche... ...y nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.